Hoy vamos a estudiar el conectivo lógico o no cuyo símbolo es este. El objetivo del conectivo lógico o no es el siguiente. Dada una proposición, este produce la negación de dicha proposición. Por ejemplo, si tenemos una proposición P que es hoy es miércoles, entonces la negación de la proposición P sería hoy no es miércoles. Con respecto al significado, tenemos que si la proposición P es verdadera, no P resultará ser falso. Y si la proposición P es falso, no P resultará ser verdadera. Ahora vamos a estudiar el conectivo lógico de la conjunción I, cuyo símbolo es este. Su objetivo es el siguiente. Dada las proposiciones P y Q, se genera la proposición P y Q. Así, si tenemos una proposición P hoy es miércoles y la proposición Q el libro es así, entonces P y Q sería la proposición hoy es miércoles y el libro es azul. Con respecto al significado, la proposición P y Q será verdadera solamente cuando ambas proposiciones sean verdaderas. En general, si tengo una proposición P verdadera y una proposición Q verdadera, P y Q será verdadera. Si P es verdadero y Q es falso, P y Q resultará ser falso. Si P es falso y Q es verdadero, P y Q resultará ser falso. Si P es falso y Q es falso, P y Q resultará ser falso Ahora vamos a estudiar el conectivo lógico de la disyunción O, cuyo símbolo es este Su objetivo es el siguiente Dada las proposiciones P y Q, este conector produce la proposición P o Q Así, si P es la proposición hoy es miércoles y Q es la proposición el libro es azul Entonces P o Q será la proposición hoy es miércoles o el libro es azul Con respecto al significado, la proposición P o Q será verdadera Siempre que alguna de las proposiciones sea verdadera En general, si P es verdadera y Q es verdadera, P o Q será verdadera Si P es verdadera y Q es falsa, P o Q será verdadera Si P es falsa y Q es verdadera, P o Q será verdadera Si P es falsa y Q es falsa, P o Q resultará ser falsa Ahora vamos a estudiar el conectivo lógico de la implicación Entonces, cuyo símbolo es este Su objetivo es, dadas las proposiciones P, Q Se genera la proposición compuesta P implica Q Así, si P es la proposición hoy es miércoles y Q es la proposición el libro es azul Entonces P implica Q, se da la proposición compuesta Si hoy es miércoles, entonces el libro es azul Dentro de la implicación se tiene que a P se le denomina el antecedente de la implicación Y a Q se le denomina el consecuente de la implicación Con respecto a la semántica, se desea que si el antecedente es verdadero, el consecuente sea verdadero Así, la proposición resultará ser falsa cuando el consecuente sea verdadero y el antecedente sea falso Como se observa en la tabla, si P es verdadero y Q es falso, la proposición resultará ser falsa Para el resto de los casos, la proposición resultará ser verdadera Ahora vamos a estudiar el conectivo lógico de la doble implicación Si, solo si, cuyo símbolo es este Su objetivo es, dadas las proposiciones PQ Construir la proposición compuesta P, si, solo si, cu Así, si P es la proposición hoy es miércoles Y Q es la proposición el libro es azul P, si, solo si, cu sería la proposición Hoy es miércoles, si, solo si, el libro es azul Con respecto a la semántica, la proposición P, si, solo si, cu Es verdadera cuando ambas proposiciones resulten tener el mismo valor de verdad Así, si P es verdadero y Q es verdadero P, si, solo si, cu será verdadero Y si P es falso y Q es falso P, si, solo si, cu será verdadero Para el resto de los casos, tendríamos que la proposición es falsa Ahora vamos a estudiar el conectivo lógico de la O exclusiva O, cuyo símbolo es este Su objetivo es, dadas las proposiciones P, Q Generar la proposición compuesta P o exclusivamente Q Así, si P es la proposición hoy es miércoles Y Q es la proposición el libro es azul Entonces P o exclusivamente Q es la proposición hoy es miércoles O el libro es azul Con respecto a la semántica La proposición va a ser verdadera Siempre y cuando una de las dos proposiciones resulte ser verdadera Así, si P es verdadera y Q es falsa La proposición P o exclusivamente Q será verdadera O, si P es falsa y Q es verdadera P o exclusivamente Q resultará ser verdadera Para el resto de los casos, la proposición resultará ser falsa Gracias por ver el video